Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro nuevo canal Amazing Crocs La finalidad de este canal es ir haciendo en cada vídeo uno de vuestros personajes favoritos y deciros los materiales necesarios y adjuntar al final de cada vídeo la plantilla para que vosotros podáis hacerlo desde casa Intentaremos subir entre 2 o 3 vídeos a la semana Así que sin más Dentro Intro y comencemos En el vídeo de hoy Eric y yo haremos a Mario Bros Personaje principal de un videojuego de arcade desarrollado por Nintendo en 1983 Antes de deciros los materiales necesarios voy a explicar un poco mejor lo que debéis hacer vosotros para crear a vuestro personaje favorito En cada vídeo os digo los colores y las placas que necesitáis para realizar el personaje que toque Las placas que nosotros usamos son de 30x30 pinchos Debéis fijaros en el vídeo en la posición en la que nosotros las colocamos Las placas las podéis comprar en Amazon o en cualquier tienda de chinos al igual que los colores Una vez tengáis las placas y los colores necesitáis la plantilla Al final de cada vídeo os la dejamos con el personaje ya terminado Esa plantilla o bien ponéis el vídeo en pausa o hacéis una captura de pantalla para iros fijando en la imagen Podéis empezar por donde queráis Eric por ejemplo prefiere hacer primero la silueta del personaje y después ir rellenando los huecos con los colores que toquen Cuando ya esté terminada la figura es cuando debéis coger el papel de carrocero y cubrir toda la imagen Luego con cuidado usando otra caja le dais la vuelta a toda la figura Le ponéis papel de horno por encima y la plancháis Podéis planchar las dos caras o solo una A nosotros nos gusta que una cara se vea en relieve por eso solo planchamos una parte Cuando esté planchado debéis ponerle unos libros o algo que pese encima y dejar que se enfríe Una vez esté frío retiráis los libros y le dais la vuelta Quitáis la cinta de carrocero y vuestra figura ya estará lista Si tenéis alguna duda dejárnosla en comentarios y os la resolveremos Ahora sí, para hacer a Mario necesitáis 10 placas En el vídeo de hoy empezamos con menos pero a mitad tuvimos que añadirle alguna más En total son 10 Los colores son el rojo, el negro, el blanco, amarillo, color carne, gris, azul claro, azul oscuro y marrón Cinta de carrocero, papel de horno y una plancha Sin más os dejo con Eric y espero que os guste el vídeo ¡Comenzamos! Esta información vale millones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.